En los locales comerciales se traficaba, se vendía de manera ilegal piezas de animales, huesos, dientes, patas, pieles, específicamente animales silvestres extraídos de las selvas del Amazonas. Estos elementos se utilizan principalmente para algunos pagamentos, algunos temas relacionados con algunos ritos y en otros casos se utilizan como elementos decorativos.